Soy Natalia Sánchez Calero, jefe de Unidad de Interpretación de Lengua Española en la Comisión Europea. Hoy y mañana y pasado vamos a recibir a un grupo de estudiantes de la Universidad de La Laguna, estudiantes del Máster en Interpretación. Y voy a explicar los motivos de las visitas. Cuando recibimos un grupo de estudiantes de este nivel, lo que pretendemos es acercar el mundo de la universidad al mundo real, a nuestras necesidades como empleadores que somos de intérpretes. Para ello les organizamos un programa, en el caso concreto está dividido en tres partes. En una primera parte, que es la que se celebra hoy por la mañana, les damos una visión de conjunto de lo que es nuestro servicio y nuestras necesidades. Hacemos una presentación del esquí, en concreto de la cabina española, a cargo de mi compañera Alicia Lázaro. Después pasamos a explicarles con qué se van a enfrentar el día del test de acreditación. Bernabé Aranguren, muy experimentado en estas LIDES, les explicará cómo se organiza un test, cuáles son las diferentes partes, de manera que ya entiendan perfectamente lo que es la organización y logística del mismo. Posteriormente, nuestra compañera Ángeles Cuallado, gran experta en terminología y preparación de reuniones, les dará una presentación de cómo prepararé mi primer día de trabajo, o cualquier reunión a la que vaya a ser afectado como intérprete. Es una presentación donde se insiste en aquellos instrumentos que están a nuestra disposición para poder ir bien preparado a cabina. Y por último, yo me ocuparé de responder a las preguntas que quedarán colgando sobre su acercamiento a nuestras instituciones. Por la tarde organizamos lo que llamamos comúnmente el mock test. Esta es la segunda parte. Parte que causa una cierta tensión entre los estudiantes que piensan que van a ser examinados por nosotros. Pero el objetivo no es tanto el examen, el pensar si ellos haciendo este test aprobarían o no. Nuestro objetivo se puede perseguir en una doble vertiente. En primer lugar, lo que queremos es ponerles en situación. Que ellos puedan saber qué es sentir esa adrenalina de confrontarse ante todo un tribunal que está frente a ellos. Y la reproducción de la situación va a ser idéntica a la del día del examen. Van a tener que hacer una prueba similar a la del día del examen. Pero sobre todo nosotros lo que queremos con este mock test es que se preparen bien al examen. Y para ello, ellos van a hacer una prueba en la que van a tener algún punto fuerte, algunos, bastantes. Porque ya están en el final de su máster. Pero siempre hay cosas sobre las que podrán trabajar. Sobre las que tendrán que desarrollarse más. Y queremos insistir justamente en eso. En qué tienen que hacer para poder preparar aquellos puntos que todavía no estuvieran a un nivel profesional. De ahí que nuestros comentarios no sean tanto bien o mal. Sino en qué se pueden preparar. En qué tienen que trabajar todavía para hacer su test. Al día siguiente, el martes y el miércoles, pasarán dos días en cabina muda. Esto significa que irán a reuniones reales en pequeños grupos acompañados por intérpretes profesionales. Que les entrarán en unas cabinas. Donde no encenderá el micrófono, por supuesto. Pero podrán escuchar el decurso de una reunión. Podrán ver cómo es el juego institucional. Podrán ver cómo trabajan otros intérpretes profesionales. Podrán tener los documentos en la misma reunión. Se les ayuda a que se preparen la reunión. Todo lo que es la terminología, el vocabulario. Y también todo lo que es el telón de fondo de la misma reunión. De esta manera queremos que se acerque a esta vida real. A este momento en que dan el paso de sentarse en una cabina. En un mundo real de intérpretes en que tendrán que hacer el trabajo de verdad. Porque queremos insistir en estas visitas, en este acercamiento. Ya que en otras profesiones el novato está al lado de un profesional. Y el profesional le dice, bueno, vete haciendo esto y después lo corrijo. Aquí no. Aquí cuando el novato empieza, quien está al lado de él. Está solamente para suplir situaciones dramáticas. Pero el trabajo lo va a hacer solo. No podemos decirle al delegado, mire usted ahora. La próxima media hora va a trabajar mi compañera. Que está en sus inicios y no se entera muy bien. Y de ahí que justamente sea esta la dificultad. Esta necesidad de suplir este acercamiento que tiene que existir. Entre lo que es el estudio con unas pruebas teóricas en que, aunque son consecutivas, que se intentan acercar y simultáneas a lo que es la realidad. Pero es una situación totalmente diferente a la de un día entero en reunión. Con lo que es todo el trabajo que se hace en cada día de reunión y cómo prepararse y cómo poder aguantar todo este día de reunión. Eso es lo que pretendemos con la visita. Y esperamos que los estudiantes tengan una actitud abierta. Que estén dispuestos a escuchar todo, a imbuirse, a entender. Y que también tengan un grato recuerdo de las instituciones europeas. Hola, estamos en el 8 de diciembre de 2014. Estamos en la Corte de Justicia, en el Palais de la Corte de la Corte, en Luxembourg. La Corte de Justicia es la más alta jurisdicción de la Unión Europea y es composada por tres jurisdicciones. La Corte de Justicia, el Tribunal y el Tribunal de la Fonción Pública. Soy Daniela Amodeo. Yo trabajo en la deswegen también en la Corte de Justicia, en la Corte de Justicia de Justicia y el proceso de la Corte de Justicia de Justicia y subeVERse en discusión. La Corte de Justicia es НА y una de las cuáuses de justiciais, un representante a lote de justiciais alrededor del tribunal de la función pública. Contra upp KYC antes de tener todos los amigos, aquellos escur 봐jados todos los estudios y partidos. y que debemos preparar antes de la audiencia, y traducir, entonces, interpréter lo que dicen los diferentes agentes de instituciones, de Etats membres o de partidos privados. Es muy importante que los jóvenes europeos conocen la Cámara de Justicia. Es cierto que es una institución un poco cachada, quizás por el hecho de que es localizado a Luxemburgo o porque el derecho no es algo que todo el mundo trae al día. Es muy importante porque la tarea de la Cámara en tant que institución es fundamental en la medida que es a la Cámara que reviene la función de interpréter los derechos de la Unión Europea. Y los derechos de la Unión Europea hacen, en efecto, parte de la vida de todos los Européens en todos los Estados Membros. Es muy importante que los jóvenes conozcan los derechos, especialmente los jóvenes que, en estos momentos, están trabajando para prepararse a un futuro en tant que interpréter. Es importante porque, en cualquier institución europea, y incluso a nivel nacional, cuando trabajamos en tant que interpréter, trabajamos en tant que interpréter en tant que interpréter, trabajamos a muchas de las branchas del derecho, y sobre el derecho europeo. Y sobre todo. Entonces, tener conocimiento de esta institución, saber lo que hace, comprender cómo los interpréteres en la Cámara trabajan, creo que puede ayudar a los jóvenes estudiantes en interpretación a mejor aprender y entrar más rápido en este mundo. A la Cámara, podemos trabajar en todas las lenguas de la Unión, que todos los interpréteres tienen todas las lenguas de las lenguas, pero comenzamos con tres lenguas passivas, y es cierto que algunas lenguas pesan más louros que otras. Por ejemplo, la lengua de la casa, en la escuela, es el francés. Y aunque no soy francófono, como veis, es esta lengua que me ha preguntado, que me ha preguntado de expresar hoy. Y estoy ravi, porque justamente es muy importante que los jóvenes estudiantes en interpretación aprenden el francés a côté de l'anglés, de l'allemán o de l'italiano, que es mi lengua materna, pero también, y si posible, en una de las otras lenguas que son un poco más lejos de nuestra tradición, de nuestra tradición en tant que italiano, francófono, anglófono, pero que son fundamentales en tant que lengua. Es cierto que lo importante es entender la procedura que se aplique a la escuela, pero por eso creo que hay otras ocasiones de hablar. En cuanto a las estudiantes, yo invitaría todas las escuelas de interpretación, si pueden, a enviar a sus estudiantes en visita a la escuela, pero al menos hablar de la escuela. En cuanto a las estudiantes, se encuentran en internet, hay el sitio Curia, pero también puedes contactarnos si tienes preguntas o que quieras tener aprofondiciones. Y espero realmente verlos. ¡Gracias!